Este saludo es para Reflexiones Rioplatenses, que me ayuda a difundir el mensaje. Un beso muy grande y gracias hermano por estar cerca mío. Está muy bien echado. Y mi solidaridad para la periodista que él va a subir. Silvia Mercado. ¿Cómo fue el tema? A ver. Lo del viernes, el... ¿Se acuerdan que yo hace 15 días, se acuerdan ustedes que hace 15 días... ¿Se dijiste de él? Sí. Cunio está hablando más boludeces de lo que le pagan. Se fue de boca, hizo una cagada grande como una casa por pelotudo. Lo que pasa es que insulta públicamente, prácticamente, a la periodista. Usted le dice una palabra que no se hace usar contra una mujer. Es un tarado, pero es un tarado, no se puede, es un tarado. A un periodista... Mirá, no me animo a decírtela la palabra. Sí, conchuda le dije. Sí, bueno. Conchuda, parafraseándolo, ¿qué no te anima? No, pero usted es muy fuerte. Pero es un pelotudo, ¿cómo le va a decir eso a una dama? Tarado. Contame. No, a ver, el viernes pasado, yo aclaro que no hago periodismo de periodista, pero es un hecho que hay que contarlo, hay que comentarlo. Un tipo que hace eso no es periodista. Él utilizó parte del final de su programa para hacer una especie de editorial y contar los hechos como habían sucedido, desde su mirada en cuanto al pensamiento de él para con el gobierno de Mauricio Macri. Y, por supuesto, también dio una tibia, una disculpa que no la fue en realidad, porque dijo mi amigo Raúl, Raúl Olmos es uno de los dueños de Crónica TV. Ahora voy a tomar mate con él, hijo. Sí, le pidió que, por favor, pidiera disculpas por lo que había dicho. Bueno, dice, a pedido de mi amigo... Pará, recordemos, yo como radical de Raúl, no de Olmos, de Alfonsín, recordemos que este tipo fue un cara pintado. Sí. Fue radical también, ¿eh? No, bueno, sí, a mí me chupó. Fue de todo. Fue de lo que, para don Evalviento. Ahora, lo que sí te digo... Integrante del Modín, inclusive también. Lo que yo te digo es que no nos olvidemos los argentinos, que nosotros tenemos, así como tuvimos a Videla, Macera, Agosti, tuvimos a Aldo Rico y todos estos muchachos, que mantuvieron en vilo el gobierno de Raúl Alfonsín, intentando un golpe de Estado fallido, y con sangre de periodistas, periodistas lastimados como Carnota, tuvimos momentos terribles, vivimos de la mano de todos estos hijos de puta de los caras pintados. Miedo de todo. A mí me tocó estar en Villa Martelli y tirado de los dos lados. Pero yo también estuve en Campo de Mayo. Bueno, fue un hecho tremendo, puso en vilo la democracia. Bueno, y después de eso dijo que él iba, bueno, que ya era dueño de un nuevo canal a través de Internet, y que iba a manifestarse allí, y una velada amenaza al gobierno, es decir, crearon ustedes un monstruo, ahora me van a tener que ver en las calles y agárrense al gobierno, ¿no? Lo mismo dijo Navarro y lo mismo dijo Cintia García, y para verlo tenés que esperar que no haya tormenta, porque no nos ve nadie. Cintia García se había puesto una mesa de pino, con una libretita, una agendita, y la vimos un minuto y dijimos, pobre mina. Chau, señor. El hecho, ¿sabés cuál es? A ver, yo lo he visto varias veces. ¿Por qué uno lo ve? Para ver, ves todo, ¿no es cierto? De lo que te guste y de lo que no te gusta también, como periodista, para ver cuál es el escenario que hay, periodístico, político y demás. Yo que trabajé en Crónica, jamás, pero jamás, toleraba, por ejemplo, Héctor Ricardo García, que se hiciera... No, no, pero tampoco los Olmos, porque no es en la esencia de los... Yo sí, por eso te digo, tampoco los Olmos toleran o tolerarían una cosa de estas características. Yo creo que fue... Pero yo no hablo de Olmos. Hablado y negociado de una salida rápida, pero sin ningún tipo de complicaciones. Olmos, como todos los venidos canales, debe tener criterios, no hay ningún boludo. Exacto. Bueno, de hecho, hicieron un comunicado a posteriori. Lo que yo creo es una cosa, creo esto. Acá hay algunos periodistas como Navarro, Cintia García, este de bigote para arriba, que estaba en 678, todo esto. Así que... Que les pagaban para que hablen. Estos son los que yo digo que reciben sobres de una de la otra. Les pagan para que hablen. Y a veces ellos se creen que porque les están pagando para que hablen son impunes. Es lo que se llama bajan líneas. Entonces dicen, bueno, che, hoy pegale a tal. Y me pego. Total, me bancan a mí. Yo soy la oposición a Macri, es de crónica. Soy la voz. Chicos, para ser la nata, hay que tener culo. Hay que tener... Porque si algo le reconocemos a Jorge, es el poder de investigación y el grado de inteligencia que tiene. Entonces, no somos todos la nata. Tampoco puede ser babi. Para ser babi, tiene que tener culo. Porque tiene que poner el pecho y bancártela. Y si te dicen, no te presentás en el teatro porque te matamos, ir igual. Aunque lo maten. Hay que tener huevo para ser corresponsal de guerra. Ningún periodista que no tenga huevo no es salir a putear a la ciudad de mercado. Ser periodista. Ni tampoco es pegarle a Macri con cuatro payasos de panelista cuatro horas por día en crónica porque no lo vas a voltear. Al contrario, lo engordás más. Porque dice, viste lo que dijo ese sinvergüenza. Yo creo que llegan a un grado, como Navarro, que andaba por los pasillos pegándole a la gente porque se creía que era el dueño de los canales. Llegan a un grado de impunidad falsa, porque no la tienen, porque de hecho, fíjate que, siendo este canal proclive al kirchnerismo, esta radio, cuando yo me agarré la trompada con Navarro, se fue a Navarro y me quedé yo. O sea que los dueños de los canales no son boludos, no comen vidrio. Saben cuando un tarado de esto se le va de las manos. Y yo creo que los dueños de Olmos, está bien que le peguen a Macri, nosotros estamos crónica, estamos dispuestos a destrozar el gobierno como podamos, como 6, 7, 8, pero ya tanto no. Es muy evidente. Porque lo único que hace es hacerle campaña a favor a Macri, si no tan imbécil. No, pero aparte, ¿sabes qué? Por eso te decía que conozco a los hermanos Olmos y no son de este estilo. No, a mí no me importa, no vengo a defender. No, no, me chupo un huevo a los Olmos. Porque vos podés ser crítico, vos podés ser crítico, pero no de la forma en que era. Pero pará, disculpame. Con insultos y demás. Sí, está bien. Pero yo, a ver, no meto esto a los Olmos porque yo no les chupo la media ni me interesa quedar bien con ellos. Y además, si querés que te diga algo, yo no los conozco pero los tuvieron 3 meses hablando pelotudeces y los dejaron crecer. O sea, no los conozco y los conozco. Y no solo a él. Tienen a 4 o 5 ahí petardeando todo el día, hinchando las pelotas y haciendo campaña en contra del presidente. Entonces yo tampoco defiendo a los Olmos porque el que... Y quiero saber qué tiene que ver el de los porteros en ese canal. Lo dejaron crecer mucho. Claro. Si vos sos dueño de un canal y tenés pelota, la primera vez que ve que está petardeando el pedo decís, vení, así no es. Y lo dejaron 3 meses, no sé cuánto hace que ya. Porque después... Era muy chornoso veces. Cuando vos lo dejás 3 meses a un personaje como estos, él va creyendo porque ya después... Si ayer te insulté 2 veces, mañana 3. Y pasados 4. Y la respuesta te amenazó de muerte. No, pero ya te paraba con el Getra que no le prende y con la panza y entraba a tirar mierda, a desparramar mierda contra el gobierno a trochi y mochi. Yo no soy el Brancatelli de Macri. Y cuando le tengo que pagar, le pego. Pero vos tenés con Infante que no chupar en la media. Carlitos, no te rompe la pelota. Pero si te vas de mambo, te dice... Sí, claro. Tengo el respeto. A mí cuando alguien me dice, vos le pegás a todos. No, yo le pego a los que hacen cagada. Pero no salgo a bajar línea a decir, hoy le pegamos, a ver, tenemos a Mariotto. Vamos a pegarle a Mariotto, 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 Mariotto. No. Si Mariotto neto, te mandaste una cagada o aquello, o Macri, o Scioli, a todos. Hay que ser ecuado. Pero este pibe, el 678 era de derecha al lado del pibe. Porque era una máquina de petrolería. Teniendo el antecedente que ya tentaron contra la democracia en la época de Alfonsín. Teniendo el antecedente que estos turros carapintada me hicieron quedar tres días en Plaza de Mayo cuidando la democracia que éramos 20.000 tipos. Es más, teniendo el antecedente que yo, chicos, les voy a contar porque lo cuento una vez por año para que sepan los oretes que me dicen facho quién soy. Cuando llamó Daniel Mendoza a Mauricio Salmoira ahí, yo estaba en la casa de Mauricio, con Daniel Sacayán y otro grupo no me acuerdo qué más. Y nos dijo el presidente tiene dos horas. En dos horas lo voltean en Plaza de Mayo. Nos armamos todos y nos fuimos a Campo de Mayo. Estaba ¿cómo era? Jesús Rodríguez. Te digo quién estaba. Estaban todos los pibes de Franja Morada, Freddy Estorán. Estábamos todos en Plaza de Mayo tirados, cuerpo a tierra, enfrente de Campo de Mayo. Uno tenía una pistola 9, una 45, un 38, porque si los milicos salían había que tirar y iba a aparecer la revolución de la boina blanca. Nos iban a masacrar porque ellos tenían ametralladoras antiaéreas, tenían todo preparado. Pero había que defender a Alfonsín. Mirá hasta qué punto, chico, le voy a contar. Mirá hasta qué punto yo me enojo de verdad cuando me enojo con los fachos porque nosotros fuimos y te doy los nombres de los testigos y no nos alcanzaban las balas. Teníamos un cargador cada uno. Martín Rodríguez, Agustín Rodríguez, te digo los que estábamos ese día, en un Fiat, un Fiat, ese chiquito, bueno, el Fiat... ¿600? No, no, el 147. Al espacio. Llegamos 5 ahí, 4 por otro lado y no nos alcanzaban las balas. ¿Cuántas balas tenés 7? Y vos 12, y vos 8 y no teníamos tantas balas como para bancarnos. Pero igual íbamos a tirar. Teníamos mucho miedo porque sabíamos por la dictadura que si ellos querían matarnos, los mataban. Y entonces el tema era que Raúl Alfonsín con más huevo que algunos cobardes como Kirchner se bajó del helicóptero en Campo de Mayo que lo podían haber matado y le hizo de poner las armas. En ese momento Cafiero y los peronistas realmente primero nos empujaron y después nos ayudaron. Y se pusieron arriba en los halcón con Raúl cuando dijo la casa está en orden. Y la verdad que todos sentimos una gran tranquilidad porque no queríamos más sangre en la Argentina. Porque la gente no comprende que veníamos de una terrible dictadura. Que a los radicales de Raúl nos costó mucho mantenernos entre los peronistas golpistas y los milicos golpistas. Entre los milicos golpistas estaba este vocero de Aldo Rico que se llama este quichano cuño cuño y con la cara pintada tiraban tiros dos veces fue dos veces y Raúl que detenía al cobarde a Lais porque si venían los tanques iba a haber guerra una guerra de azules y colorados como ya vivimos también en la Argentina y como si algo tenemos los radicales somos bastante perotudos pero somos más coherentes menos viscerales Raúl quiso mantener la paz que es lo que yo admiro de él hasta el último día. Bien pero digo acá nos olvidamos de la Rúa que en el 2001 nos rompió el culo a todos pero también nos olvidamos de los caras pintadas que son los que destituyeron a Alfonsín porque aflojaron el gobierno de Alfonsín a partir de ese momento. Entonces realmente yo no le hubiera dado a un golpista porque darle pantalla a Cunio es lo mismo que darle pantalla a lo rico o darle pantalla a un golpista a un Videla chicos es lo mismo si le hubiera salido bien no sé si me equivoco de vos No, por supuesto No sabes a quién le vas a dar a nadie No sabes a quién le vas a dar a nadie Que algunos estén presos y otros tengan un show del golpe en Crónica por eso te digo yo a Olmos no le tengo ninguna contemplación porque vos cuando te viene a ver un tipo como él pase un programa vos fíjate lo que pasó con Navarro Navarro se fue de acá creciendo que se lo iban a disputar Canal 13 y Canal 11 no lo quiere ver nadie porque todo el mundo sabe lo que hacen estos tipos entonces sinceramente con lo de Marta Mercado sí, son los peores periodistas de la Argentina y no tienen ningún tipo de periodista uno agarrándose a trompada y tratando de golpear al gobierno y el otro directamente tomando a todos como mierda los que no son como él Facho Facho de un lado Facho Kirchnerita y Facho de derecha son la misma mierda y no hay que poner más esa gente la verdad vos podés poner un tipo que hable bien de Cristina sí, claro por supuesto y si Cristina es inocente tenemos todo en fila a pedirle disculpas señor mire como habían dicho que usted era ladrona yo lo repetí soy un boludo pero estos tipos que son Facho y que atentan contra la democracia no pueden tener nunca más ni en una radio ni en ningún lado son peligrosos hablando porque venden fruta mienten Sassi ¿qué tenemos? Sassi ¿qué tenemos? Sassi ¿qué tenemos? Sassi